Música Viene llegando la directora del penal Con el director de prevención en el estado Y el director de seguridad pública Castillo Bueno, se pide a Castillo porque conozco a su hermano José Asunción Castillo La directora y el director de prevención José Adrián López Valenzuela Y sale su moda aquí José Adrián López Valenzuela Y ahí andan los soldados también María por encima María por encima María por encima María por encima